El Teatro Municipal de las Condes Y esta vez, el Teatro Municipal de las Condes Será el escenario perfecto para que este talentoso pianista exhiba todo su talento La temporada internacional de conciertos de la Fundación Beethoven Se ha convertido en un referente para este tipo de expresión artística Ininterrumpidamente, y desde hace 40 años Realiza esta temporada de conciertos Presentando a las más destacadas agrupaciones y solistas de la escena internacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video